Buenos días, estamos con Tomeu Benassar, director general de Logitravel. Muchas gracias, Tomeu, en primer lugar, para asistir a ThinkTravel. Gracias a vosotros. Y bueno, nada, estábamos hablando de osados y pusilánimes, y bueno, yo creo que Logitravel en ese sentido sí que ha sido una compañía osada. Y sí que me gustaría saber, bueno, cuál ha sido el éxito realmente y la notoriedad, a qué es debido a la notoriedad que ha adquirido Logitravel en estos últimos años. Bueno, la evolución que hemos tenido nosotros en estos años, pues tampoco es fruto de una circunstancia concreta, ¿no? Yo diría que si tuviera que decir cuáles han sido los dos factores clave para que las cosas nos hayan ido razonablemente bien, uno es una apuesta fuerte por el producto vacacional, como distinción al resto de nuestros competidores, centrarnos en el producto vacacional, centrarnos en este nicho de mercado, y luego la otra es una apuesta muy fuerte por las nuevas tecnologías, invertir mucho en tecnología y apostar fuerte, que esto siempre te permite generar ventajas competitivas que luego poco a poco se van instaurando en el sector. Le doy a hilándolo, que las nuevas tecnologías, aparte de la importancia que está teniendo en este sentido para Logitravel, ¿qué importancia están adquiriendo actualmente las nuevas tecnologías en el sector turístico? Las nuevas tecnologías no es que las estén adquiriendo, es que ya las han adquirido, han cambiado completamente las reglas del juego, tanto desde el punto de vista del producto como desde el punto de vista del cliente, han cambiado los comportamientos del cliente, y en consecuencia también han cambiado la forma de distribuir viajes, la forma de dar servicio en los viajes. Yo diría que, en resumen, las tecnologías cobran un papel vital en nuestro sector. Hablando ya dentro del sector, pero únicamente dentro del mundo, de las agencias de viajes, hablando de agencias tradicionales, hablando de agencias de viajes online, ¿cuáles creen que están mejor preparadas, sobre todo para apalear los efectos de la crisis, o cuáles se van a ver más fortalecidas después de que podamos salir de la crisis? Bueno, el tópico es que las agencias online tenemos una estructura de costes más flexible, más variable, porque la parte más importante de nuestros costes es la publicidad, que se puede recortar, con lo cual, a priori, las online estamos mejor preparadas para afrontar la crisis. A día de hoy yo diría que estamos preparados por igual, tanto las online como las tradicionales, porque las tradicionales ya tienen herramientas y capacidad de competir con el resto de canales de distribución, y es más decidir un poco qué quieres hacer, cómo te quieres posicionar, en qué ámbito de cliente, qué ámbito de servicio y qué ámbito de producto. Tener claro esto, que no, es decir, realmente estamos por igual. ¿Y desde el punto de vista de los tour operadores, cree que en algún momento se lanzarán por la venta directa? Bueno, yo creo que pronto o tarde llegará, es decir, se tendrán que lanzar a la venta directa. Va a ser una decisión que les va a costar, yo creo que les va a costar muchísimo, porque lleva unas implicaciones asociadas muy grandes, sobre todo los tour operadores que tienen un posicionamiento de marca muy bajo, tendrán que invertir mucho en marca. Algunos tour operadores pertenecen a un grupo que tienen también una red de distribución, con lo cual por ahí también choca un poco, pero lo que está claro es que les está saliendo a los tour operadores una competencia que no tenían a lo mejor bien ubicada, que es todas las agencias que estamos vendiendo a través de motores de reservas, de paquete dinámico, que al final estamos compitiendo directamente con los tour operadores, porque también estamos tour operando, con lo cual, y estamos vendiendo directamente, con lo cual los tour operadores tradicionales también deberán o pronto tarde entrar en la venta directa. Vale, y ya por último, ¿cuáles son las previsiones y retos de la Y-Travel para 2011? Bueno, nosotros siempre somos muy ambiciosos y tenemos siempre miles de proyectos, con lo cual... ¿Alguno que nos pueda desvelar a corto plazo? Sí, para nosotros el reto más importante es la internacionalización de la compañía, estamos apostando muy fuerte por ella, y el proyecto más ilusionante en este momento es el lanzamiento de Brasil, que es un mercado muy atractivo para nosotros, y bueno, y este sí que lo puedo desvelar, porque ya estamos, a día de hoy ya estamos en Brasil, con lo cual es uno de los proyectos para el año que viene. Vale, ¿y previsiones 2011? No me gusta mucho hacer previsiones, nuestra previsión está seguir creciendo por encima de dos dígitos, y a lo mejor no un crecimiento tan elevado como el que hemos tenido en los últimos años, porque, bueno, pues ya la crisis se está cerrando, ya se están las fichas del ajedrez, ya están más o menos todas colocadas, con lo cual esperamos un crecimiento un poco más razonable, no tan exponencial, y bueno, y veremos a ver. Pues eso, únicamente gracias a Tomiú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.